¿Qué es el concepto de Torah? En un drash, en una derashah, el mismo concepto que ves en la Kabbalah, en el Sod, podrás ver el mismo mensaje escondido en remes. ¿Qué es remes? Que las mismas palabras, que el mismo concepto está insinuado en las letras, en el valor numérico, en las iniciales. Es una cosa que no se puede hacer en otro idioma. No, lo shayah. No shayah contar una historia y agarrar las letras con su valor numérico en español o en inglés o en yiddish, como quieras, y darle vueltas para arriba y para abajo. No sale. Solo como que la Torah es Torah Emet. ¿Y qué es Emet? Que le des la vuelta, como le des la vuelta, lo veas por donde lo veas, siempre llegas a lo mismo o siempre está escrito lo mismo. Hoy vamos a ver un ejemplo pequeño, que he sacado y pulido muchas más cosas para no marear demasiado, dejando nada más el núcleo mínimo necesario. Comenzaremos con el concepto. El cielo y la tierra, cada uno tiene sus habitantes. En el cielo están los ángeles y en la tierra están los humanos. A nivel de naciones, las naciones pueden tener el rey terrenal y su ángel correspondiente celestial. Shib'im Umot, 70 naciones, 70 idiomas, 70 reyes y 70 ángeles, cada nación con su ángel. Por ejemplo, en la salida de Egipto, había guerra celestial y guerra terrenal. La guerra celestial consisten en eliminar el ángel encargado de Mitzrayim. Y la guerra terrenal es derrot carle a paro. Bayar Israel et Mitzrayim, met al sefat ayer. ¿Qué es Mitzrayim? ¿Qué es Mitzrayim? ¿Mitzrayim? Habla del ángel encargado de Mitzrayim que le vieron Mitzrayim que le vieron Mitzrayim. Por lo tanto, paro pierde, todo Egipto pierde. Porque Akadosh Baruj Hu bayazar et Ofan Marquebotav. Akadosh Baruj Hu quitó el Ofan que le manejaba. ¿Qué es Ofan en hebreo? Ofan, dijimos, es bicicleta, pero de una rueda. El circo. Ofanáim es dos ciclos. 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 Y si es un ciclo, se llama Ofan. En lo literal, en lo literal, quitó a Akadosh Baruj Hu a las carrozas el Ofan. No las dos ruedas. ¿Se acuerdan cómo se veían las carrozas egipcias? Dos ruedas, el tipo parado encima y el caballo dando y avanzando. Si Dios quita las dos carretas, pues esquía. ¿Qué es Akadosh Baruj Hu? Bayazar et Ofan. Uno. Eso es literal. Más profundo. Ofan. Viene la palabra. Es ángeles. ¿Qué es Bayazar et Ofan? Quitó al ángel encargado de Mitzrayim. Así funciona. Si quieres tener éxito en la vida, debes de arreglar tus cuentas celestiales y hacer un esfuerzo terrenal. Porque al final lograrás todo con ayuda física, humana, terrenal y ayuda celestial, angelical. Mijael, Sar Israel. Uno de los títulos de Mijael es que Mijael es Sar Israel. El Sar de Am Israel. que si hay problemas terrenales, ¿quién es el que pelea por nosotros en el cielo? Un ángel llamado Mijael. ¿Aquí estamos bien? El Sar de Am Israel ya se quedó con un ángel. No, recalculando rutas de nuevo. Pero la fuerza de él en ese momento... Pero si era un ángel mucho más claro de lo que tuvo después. El anterior. Sí, sí, sí. Ok. Yaacob Abinu se va a enfrentar a Esav. Yaacob Abinu se va a enfrentar a Esav. ¿Problema? ¿Problema? Sí, es un problema. ¿Qué hace Yaacob Abinu para enfrentar a Esav? Lo vimos, lo repetiremos. No, espera. No sé si lo dije aquí. Vaishlach Yaacob Malachim el Esav Achib arta se irse de Edo. Mandó Yaacob Abinu Malachim con Esav. Y le dijo... Y le dijo... No. Díganle a mi amo Señor Esav. Así manda decir tu esclavo o servidor Yaacob. Con Labán he vivido. ¿Qué es Garty? Trae Rashi dos explicaciones. Uno, Garty de la palabra Ger. Ger es extranjero. Oye... No hagas caso a las bendiciones de papi que estás enojado por ellas. No funcionan. Ando errando de un lugar a otro. No tengo Barajá. No tengo nada. No tengo mi territorio. Es el primer Perush. Segundo Perush. La palabra Garty son las letras Tariag. Tariag es las seiscientas trece mitzvot. Con Labán he vivido y con todo eso cuide todas las mitzvot. Tengo... 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 Toro y burro. Así que cálmale. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Yo no entendí nada. Vamos a ver lo que no se entiende. Uno. ¿Va Israje Jacob Malajim? ¿Qué significamos? ¿Qué? ¿Mensajeros o ángeles? ¿Mensajeros o ángeles? Dice Rashi... Malajim Mamash. ¿Y tampoco él tenía el poder? Digamos que Jacob tenía el poder. No sé cómo esa tenía el poder de verle. Pero... Pero no se entiende. ¿Por qué mandar Malajim Mamash? ¿Manda enviados? Primera pregunta. ¿Mensajeros? Humanos. Primera pregunta. Segunda. ¿Desde cuándo ese malvado violador, ladrón, le pones tú, el tzadik de la generación, el mejor patriarca, el electo de los patriarcas. ¿Cómo tú te rebajas y dices a ese malvado? Mi señor. Tú imagínate... Imagínate... Llegando con... Un mafioso y le dice... Mi señor. ¿Su señor? Aquí viene a verle su esclavo. ¿Cómo esclavo? ¿Dónde está la dignidad de la Torah? Tres. Cuatro, no sé. ¿Qué le importa a Esav que tú cumpliste Tariyak Mitzvot? ¿Qué le importa eso? ¿Y por qué mientes? Tengo toro y buro. Nada más del botín que le mandaste de regalo... Eran 550 cabezas. Y todo el rebaño atrás... Tengo un toro y tengo un buro. ¿Qué está pasando aquí? Respuesta. Acuérdense. Cuando hay un problema, ¿qué hay que hacer? Arreglar... El cielo... Y la tierra. Baislaje Jacob... Manda a Jacob... ¿A quién? ¿Se pone a rezar? ¿Se pone a trabajar? ¿A quién? No, no. ¿A quién se dirige? ¿Cuál es el frente de Jacob Abinu? El cielo... Y la tierra. Manda malajín... Mamás... Que puedan ir con Dios... Y puedan ir... Enviados... Con Esab. Cotomerú... Así dirán... La Adoní... Cuando hablen con Dios... Díganle, mi señor... Leesab... Leesab... Cuando ustedes hablen con él... Díganle, hola Esab... Cotomerú... Díganle... Díganle... Soy Ger... De verdad... Soy herante... Bailishor... Bahamor... Por el dejud de mi hijo Toro... Y mi hijo Burro... Toro es Yosef... Y Burro es Isajar... El estudiante de la Torah... La misión de Yosef... Y la misión de Jacob... De... De... Isajar... Que es... Los dos sadikim... Que tengo Dios... Por esos hijos... Sálvame... A él... Díganle... Ya sabes... Unos toros... Unos burros... Nada serio... Que aprendimos de eso... Que cuando hay un problema... Tienes dos frentes... Y hay que atacar... Los dos frentes... Cuando ya... Realiza eso... Después que tiene una lucha con el ángel... No se me pierdan... Tiene una lucha con el ángel... ¿Quién es el ángel? ¿Con quién luchó? ¿Con quién luchó? Yaacob... ¿Con quién luchó? En el Midrash... Dice el Midrash... ¿Quién era el malaj... Que vino a pelear con... 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 Yaacob... El ángel Mijael... Esar Israel... Esar Israel... Lucha contra Yaacob... No cuadra... Yaacob... Le vence... Y él le dice... Ok... Me voy... Me toca rezarle a Kadosh Barujo... A cantar... Pero no te olvides... Tú te llamas a Israel... A partir de ahora... ¿Qué pasó ahí? Respuesta... Yaacob va a ir a enfrentarse a... Esar... Viene el ángel Mijael... Como para picar... Para... Despertar a Yaacob... Y le dice... Apártate... Lamentablemente... No cuento con nadie... Nadie aquí en la tierra... Para luchar... Tengo que hacer... El trabajo... Celestial... Y terrenal... Apártate... Y hoy iré con Esab... A luchar con él... Yaacob lucha y le dice... No... Humano en la tierra... Ángel en el cielo... ¿Cómo termina la lucha? Le dice... El ángel... Ok... Ahora que ya entendiste... Yo me voy a rezar... Y tú vete a enfrentarte... A Esab... Entre tu tierra y mi cielo... Lograremos vencer... Yo... Celestialmente... Al ángel de... Esab... Y tú en la tierra... Contra... Esab... Te llamarás... Israel... ¿Puede Esab vencer a Yaacob? Necesito esta parte aburrida... Perdón... Pero pónganme atención... ¿Puede Esab contra Yaacob? En la tierra... En el cielo... ¿Puede Esab contra Yaacob o no? ¿No cómo? Si el papá le dio ver a Yaacob... Y le dijo... Tú vas a ser... Tú vas a ser... ¿Puede Esab contra Yaacob? Cuando... Vean la Biblia antes de dormir... Ayuda mucho para la cultura general... Cuando entró Esab... A pedir ver a Jaya... ¿A Itzhak? ¿Qué le dijo Itzhak? Le puse... Le puse... En el cielo... Le bendije a tu hermano... Pero... Cuando tú... Es bajarle... Tarid... De la Redet... Cuando él baje... Y... El bajón... Ya entendemos durante la clase... Es... Es... Peleas internas judías... O falta de Torah... Que son las dos cosas que nos bajan... Quitarás el yugo de él... Y le vencerás... ¿Qué dijo Esab... Posterior a esa frase? Léanla... Es bueno... Te verás... ¿Qué dijo Esab? Y crevú yeme... Ebel ají... Habí... Behargaz Yaacob ají... Cuando llegue el luto de mi papá... Le voy a matar... Le voy a matar a mi Yaacob... A mi hermano Yaacob... ¿Por qué? Porque en el luto no se puede estudiar Torah... Es la única semana... Donde Yaacob... No va a estudiar Torah... ¿Y qué dijo mi papá? Cuando este baje... Ahí voy... Más adelante en la historia... Descendiente de Amalek... Descendiente de Esab... Llamado Amalek... Viene y nos ataca en el desierto... Saliendo de Egipto... ¿En qué momento atacó... Amalek? En Refidim... ¿Por qué el lugar se llama Refidim? Porque Rafu y Edem... Tuvieron un bajón... Social... Torah... Llega Amalek y ataca... Siguiente bajón... El becero de oro... ¿Qué pasó después del becero de oro? Viene a Kadosh Bahuah Moshe Rabenu... Y le dice... Yaya... Voy a mandar al ángel... Que vaya delante de ustedes... ¿Qué quiere decir? No hay con quien contar en la tierra... ¿A quién mandaré? Mijael... ¿Quién te dijo que es Mijael? ¿Por qué inventas? Porque la letra Malají... Son las letras Mi... Ja... Mijael... Muy bien Beto... Es decir... Es decir... Mandaré a Mijael... Lucha... De otra forma... Moshe contra Mijael... Porque él está picando... No hay aquí nadie... No hay aquí nadie... ¿Qué dice Moshe Rabenu? O él o yo... O él o yo... Si mandas a Mijael... Renuncio... No... Renuncio... ¿Por qué? El que se quede arriba... Yo... Arreglaremos... Mi hermano y yo... Todo el problema acá... Y saldremos adelante... Por eso la frase es... ¿Dónde está Moshe? No está Mijael... Porque... Se separaron... ¿En qué parasha no está Moshe? ¿En qué parasha no está Moshe? Una de ellas... Tetzaveh... La parasha de Tetzaveh... Bórame tu libro... No está... ¿Cuántos versículos hay en la parasha de Tetzaveh? 101... Que es el valor numérico de... Mijael... Mijael... Porque Moshe lo que le aclaró es... Tú arriba... Yo abajo... ¿Cómo se escribe Moshe? De forma completa... Mem... Shin... E... Esas son... Las letras reveladas... Moshe... Y esas son las letras... Ocultas... 101... 40... 50... 51... Como diciendo... Moshe... Revelado en la tierra... Y detrás de él... Celestialmente... Mijael... Esa fórmula... Ayudó... A... A cruzar el desierto... A luchar de nuevo contra Amalek... A conquistar la tierra de Israel y todo... Llega la época de Purim... Hello... Llega la... Ah no... Espérenme... Entonces... Entonces... ¿Cómo sí se logra vencer? ¿Cuáles son las dos condiciones para vencer? Atacar la tierra... Sí... cielo y tierra... Pero aquí en la tierra... ¿Qué debemos de estar para ganar? Acuérdense las dos claves... La clave es... Ajdut... Ajdut es... Unión... Y mitzvot... Las mitzvot que incluyen... Torah... Teshuvah... Tefilah... Cumplimiento de todas las mitzvot... ¿Qué te causa? Estar bien en el cielo... ¿En la tierra? No... Mitzvot... Mitzvot... Generan... Toda la energía y la conexión con la Kadosh Baruch Hu... Entonces... Mitzvot... Es celestial... Arregla los temas celestiales... La ajdut... Arregla... Todo lo social aquí... Esa combinación... Causa... Que tengas cielo y tierra... En cualquier batalla y lucha en la vida... ¿Me expliqué? Por eso los líderes... ¿Cómo se llaman? Aron... Y Moshe... ¿De qué se encarga Aron? Hello... Ohev Shalom... Rodev Shalom... Ohevet Abriot... ¿De qué se encarga Aron? Lo social... ¿De qué se encarga Moshe? Pues bajar la Torah... Ordenar la Mitzvot... Cuando tenemos... La clave de Alef Mem... Balón numérico 41... Cuando tenemos el Alef Mem... Tenemos la fórmula correcta... Para vencer... Viene Amán... ¿Quién es Amán? Esad... Amalek... Agag en el camino... Amán... Viene Amán... Y dice... Voy a luchar contra ellos... ¿Cómo te animas? ¿Cómo no te asustas? ¿Qué contesta? Amán... ¿Y no hamechad... ¿Y no hamechad? Mepuzar... Mepuzar es... Disperso... Mepuzar... Un forad ben haamim... En contra de la ajdut? En contra de la ajdut... Ellos no son... No tienen ajdut... Están dispersos... En contra de la ajdut... En contra de la ajdut... En contra de la ajdut... ¿Cómo se llama... El mes? El mes... Adar... Cada mes... Tiene... Un ángel encargado... ¿Sabían eso o no? Se dice no... Sean humildes... No... Muy bien... ¿Cómo se llama el ángel encargado... Del mes de Adar? El mes... El ángel encargado... Del mes de Adar... Se llama... ¿Te acuerdas? Bar... Ki... El... Así aparece en el libro... El nombre del malaj... Del mes de Adar... Se llama... Bar-Kiel... Dice el Midrash... Amán... ¿Tenía razón o no? Amán... ¿Tenía razón o no? ¿Tenía razón? La situación era así... ¿En qué situación estaba el pueblo de Israel... En la época de Amán? Dice el Midrash... Éramos... Mah... Y Rash... En hebreo... ¿Se acuerdan? ¿No estudiamos eso? Hay varios nombres... Al... Al pobre... Hay Aní... Hay Dal... ¿Se acuerdan? Hay Mah... Y hay Rash... Son nombres de pobreza... Am Israel... En la época de Amán... Eran Mah... Y Rash... ¿Entendieron? Muy bien... Sí... Mah... Celestialmente... Pobres... En Mitzvot... En conexión... En cariño divino... Se están asimilando... Se están perdiendo... Se están... Se están... Se están... Se están... Y terrenalmente... Rash... Pobreza... A nivel... Comunitario... A nivel... Hermandad... Son Mah... Y Rash... Cuando Esther... Se da cuenta... De lo que está pasando... Grita Esther... Y así aparece en el Salmo... Que vamos a leer... En Tehilim... Elí... Elí... Lama Azaftani... Mi querido Dios... ¿Por qué me abandonates? ¿Qué es... Elí... Elí... Lama Azaftani? No se olviden que la palabra Elí... Vean la palabra El... Elokim... Y elokim que dijimos... ¿Qué es elokim en hebreo literal? Fuerzas... Fuerzas... Como perdimos fuerza... Celestial... Y perdimos fuerza... Terrenal... Elí... Elí... Lama Azaftani... ¿Qué quiere Esther? ¿Qué quiere Esther? Alan... ¿Qué quiere Esther? Mijael... Israel... Dijimos que es la combinación... ¿Se acuerdan? Desde la lucha de Israel y Jacob Avinu... Contra Mijael... Es la lucha... Es la fórmula... Uno en la tierra... Uno en el cielo... ¿Qué pasa cuando perdemos la fuerza? Quita las letras... Elí... De Mijael... Y de Israel... Sale... Maj... Y Rash... Cuando no hay fuerza... Quedó a Mijael... Dice el Midrash... Maj en el cielo... ¿Por qué Maj en el cielo? Mijael... Y Rash en la tierra... Por Israel... ¿Qué grita Esther? Elí... Elí... Elí es mi Dios... Mi fuerza... Que son las letras que faltan... En cada uno de ellos... Para que no sea ni Maj ni Rash... Lo que Esther está pidiendo es... Que haya... Lo que Esther está pidiendo es que haya... Hello... Conmigo, conmigo... Fuerza... Fuerza... Lo que está pidiendo Esther es... Que haya fuerza... A Mijael... Y que haya fuerza... A Israel... A Israel... A Israel... Elí... Elí... ¿Cómo se llama? Bajar de arriba hacia abajo... ¿Se acuerdan de la traducción de la palabra... Berajá? ¿Qué era Berajá? ¿Qué es Berajá? Bajar de arriba hacia abajo... No, la abrig... ¿Se acuerdan? La rama... Se agarra de arriba... Se mete en la tierra... No, no, no... No, no... Avarech et Hashem... Dice David HaMelech... ¿Qué es Avarech et Hashem? Avarech... Yo... Dice David HaMelech... Avarech et Hashem... Entonces si voy a agarrar a Dios... Y le voy a bajar... ¿Qué hizo Esther? ¿Qué pidió Esther? Que la Kadosh Baruch Hu... Baje... Elí... Almach... Va a ser Mijael... Y... Hacer Berajá a... Elí... Al Rash... Para hacerlo... Israel... ¿Cómo se llama el ángel? Barrech... Elí... Agarrar... El Elí... Y bajarlo... Es el nombre del mes... El nombre del ángel... Encargado del mes de... Adán... Foto... Ya está... Esto también... ¿Por qué? Porque mientras... Seamos... Mah... Mah... Y Rash... ¿Quién tiene fuerza? Amal... Amalek... Mah y Rash... Da mucha fuerza a Amalek... ¿Por qué Rash? ¿Por qué la pobreza material... No material... No material... No, no... Deméritos terrenales entre nosotros de Ahdut... Ahora... Por ello... Mah y Rash... Son iniciales... Mar... ¿Sí? Mar es... Amargo... Cuando Bar Minan... Llega la amargura... A Am Israel... Cuando somos Mah y Rash... Llega... Mar... Amargura... ¿Cuánto suma amargura? Mar... 240... ¿Sí? ¿Números? ¿Sí? 240... ¿Qué es 240? Amalek... ¿Cuánto suma Amalek? 240... Como el dólar... Cuando pasa eso... Amalek tiene fuerza... ¿Qué dice Amán... Descendiente de Amalek? Es mi momento... Es mi momento... ¿Qué hace Esther? Esther dice... Llegó la hora de activar Eli... ¿Cuántos sumailí les dije? 41... ¿Cómo se escribe 41? Alef... Y Mem... ¿Qué era Alef y Mem? Aarón y Moshe... En otras palabras... Ajdut... Y Mitzvot... ¿Qué dice ella? Ok... Repitamos la fórmula... Esther... Mordecai... ¿Y yo de qué me voy a encargar Esther? ¿De qué me voy a encargar? ¿Yo? ¿De la parte terrenal? ¿Yo? Lejkenos... Etkola Yehudim... Ordeno Esther... ¿Qué es? Lejkenos... Úneme a todos... Yo me encargaré... De unir a todos... Y tú Mordecai... Con tu Torah... Y te filó... De esto... Encárgate del cielo... Tú serás el Moshe... Yo seré el Aarón... Y juntos... Causaremos... Bajar el Elí... Al Rash y al Maj... Y convertirnos en Israel... Y Mijael... Dice... En el libro... B'nei Zahar... A eso se refiere... El versículo que dice... El Betamar... Yo les voy a decir... Lo que dice el B'nei Zahar... Y el resto... Es algo que estuve fumando... El... 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 El Betamar... El Betamar... ¿Qué es El Betamar? ¿Qué es El Betamar? La palabra El... Es subir... Del Alot... En contra de... Lo contrario... ¿A qué es El? ¿Se acuerdan lo que dijo Itzhak? A Esav... Cuando este baje... Tú subirás... Por lo tanto... Mientras... Mientras... Esav... Que proviene de la serpiente Nahash... Ataca Talón... Yaacob... Yaacob... Le gana... Vehuye Shubha Rosh... Cuando él sea Rosh... Te va a vencer... Yaacob... Es Talón... Ekev... Israel es... Rosh... ¿Cuándo ataca Esav? Cuando estamos abajo... En el piso... ¿Qué hay que hacer para no caer en sus manos? Pues de L... Cuando subo... Y cuando subo... ¿Qué conectó? ¿Quién con quién dijimos? Mijael... Con... Israel... Valor numérico... Calculadoras... ¿Cuánto suma Mijael? ¿Hola? ¿Cuánto suma Mijael? 101... ¿Cuánto suma Israel? 541... En total... 600... Otra vez... Otra vez... Mijael suma... 101... Israel suma... 541... En total... Betamar... Muy bien Moshe... Valor numérico de Betamar... 642... ¿Cuándo llego yo a L? ¿Cuándo yo llego a elevarme? Cuando tengo a los dos... Ahí... Arriba y abajo... Logro tener... El éxito... El éxito... El éxito... El éxito... Ahora miren... Hasta aquí... Fue la parte aburrida... Y otra vez... Y no se olviden... Cuando alcanzas el éxito de Tamar... ¿No? ¿A quién piensas? El éxito de Tamar... Palmera... No, no tiene que ver... Salimos del contexto... Literal... Acuérdense del... Lamey Miresh... Mar... 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 ¿Estamos claros? Sí... Cuando logras... Eleve Tamar... Pues... Ganas tu Maj y tu Rash... Cuando te elevas... Ya no hay mar... Tamar son Tam... Mar... Termina el mal... Esa fórmula... ¿Quién la enseñó? Dijimos... Desde antemano... Por eso se llama... Total... L... Separa Mordecai delante de Esther... ¿Sí? Y hay una discusión... Oye... Esther haz algo... No... Al final... Esther se convence... La fórmula de la... De la convención de ella... Convencimiento de ella... Dice... Es... Eleve Tamar... Ya entendió... ¿Qué entendió? Niral Omar... Besiatá Dishmayá... Esther... Recibió el mensaje de... Mordecai que la hace preguntar... Y tú... Fea... Porque usted no era guapa... ¿Por qué llegaste tan alto? Cuestiónate... ¿Qué cuestionate? ¿Eh? Ej alit liot amalka... ¿Cómo subiste a ser? La reina... Esther alta liot amalka... ¿Por qué? No tiene lógica... No tiene lógica... Seguro aquí hay un motivo... Hay una razón... Esther lo entiende... Y asume la tarea... ¿Cuál es la tarea? Eten... Eten... Etza... La arrog... Aman... Daré... El consejo... Al rey... Para matar a Aman... Eten... Eten... Etza... La arrog... Aman... Pero para eso... ¿Qué hay que hacer? ¿A quién? ¿A quién exactamente hay que matar? La arrog... Matar... Aman... Proviene de Agag... Proviene de Amalek... ¿A qué matarle? ¿Qué hay que hacer para eso? Uno... Teshuvah... Uno... Termino... Uno... Teshuvah... ¿La teshuvah para qué es? Para activar... El cielo... Bien, Maurice... Para activar el cielo... Para eso haremos ayuno... Voy a ayunar... El problema... ¿Saben cuál fue? Que el ayuno... ¿Cuándo cae? En la noche del seder... Dice el versículo... Que Esther dijo... A Mordecai... Ayunemos... Y no comeremos... Y no beberemos... Sumo alay... Shaloshayim... Veal tohlu... Veal tishtu... Oye Esther... No somos gallegos... Si dijiste... Ayuno... Es no comer... Y no beber... Respuesta... Como el ayuno era en el seder... Dijo... No coman... Matzot... Y no tomen... Vino... Y eso será el primer paso... De Teshuvah... ¿Cuál? Atzum... Etzem... Lel... Aceder... Ayunemos... Ayunare... En pleno... Lel... Aceder... ¿Cuál es la segunda tarea ahora? Ya, el cielo viene... ¿Cuál es la segunda tarea? La terrenal... La terrenal... La ajdut... Lej que nos... Úneme a todos... Díganme en el año... ¿En qué fiesta reflejas... Esa unión? Esa unión... Esa unión... Donde agarras a todos... Los tipos de Amisrael... Y los unes... A todos... ¿En qué momento? El etrog... El etrog... Simboliza al tzadik... Este es el rabat... Este es el rabat... Este es el rabat... ¿Qué haces a todos? ¿Qué nos? ¿A qué? El etrog... La arrabá... El ulá... ¿Qué es la dos? ¡Wow! ¡Wow! ¡Ele! ¿Qué? 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 Esa es la clave... ¿Entendimos lo que es el lebe Tamar? ¿Conclusión? Anijá Ram Ram, limedakol... Baruch Hashem... ¡Todo bien!